Pajarillo Mensajero 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 Hace tiempo, amigo mío, que de ti yo siento celos, que de ti yo siento celos, hace tiempo, amigo mío, que de ti yo siento celos, de tu canto no me fío, ni tampoco de tu vuelo. Tengo el corazón herido, por culpa del mensajero, que le ha robado el sentido, que le ha robado el sentido, a la mujer que yo quiero. Y con ella se marchó, con ella se marchó, no supe más de dinero, perdí mi amigo y mi amor, por mandar un mensajero. Gracias por ver el video.